Con su autorización, señor presidente, la siguiente condecoración es para el Río Bamba Sporting Club Leones, para lo cual se invita a pasar al Pleno de la Asamblea Nacional a las siguientes personas. Leonardo Adelpo Oleas Aldaz, Ángel Alberto Astudillo Vinuesa, Edison Romero Espinosa Treviño, Anjuli Michelle Villagómez Pueblas, Andrés Gamboa Herrería, Iben Fernando Paredes García, Dolores Silvana Álvarez Velastegui, Ángel Patricio Sinaluisa Tazambay, Juan Carlos Castillo Moya, Carlos Alberto Jara del Pino, Iván Marcelo Lairda Pinos, Juan David Castillo Flores, Joel Omar Cortés Paredes, Andri Gabriel Erazo Magregor, Juan Carlos Balseca Oleas, Sergio Andrés Cadena Tenemasa y el quien va a recibir la condecoración, el señor Bayron Napoleón Cadena Oleas. Bien, ya están presentes en el Salón Nela Martínez de la Asamblea Nacional, quienes han sido llamados para recibir este reconocimiento del Parlamento Ecuatoriano, el señor Secretario General de la Asamblea Nacional dará lectura al motivo por el cual se reconoce a quienes forman parte del Río Bamba Sporting Club Leones, quienes también forman parte de la provincia de Chimborazo. Algo de la reseña respecto a este club está relacionado con el trabajo, la trayectoria que han desarrollado en materia deportiva. Un acuerdo correspondiente, República del Ecuador, Asamblea Nacional, el presidente considerando que el Río Bamba Sporting Club Leones, cuya travesía en el ámbito deportivo ha sido una narrativa de tenacidad, esfuerzo y triunfos que merecen ser conmemorados. Que a lo largo de los años ha forjado una comunidad unida que ha superado desafíos, celebrado triunfos y honrado el juego con nobleza y respeto. Que la Asamblea Nacional destaca y reconoce el invariable compromiso y el liderazgo que plasma este club en función del interés general y del engrandecimiento de la patria. En ejercicio de sus atribuciones, acuerda exaltar a las autoridades y miembros del Río Bamba Sporting Club Leones, con ocasión de reconocer los momentos de gloria y los desafíos superados. Exaltar la valentía de cada jugador, entrenador y miembro del personal que ha contribuido a este viaje extraordinario. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el distrito metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 17 días del mes de mayo de 2024. Suscriben, Magíster Henry Fabián Cronflejo Shaya, Presidente, Magíster Alejandro Javier Muñoz Hidalgo, Secretario General. Y el presidente de la Asamblea Nacional, junto a la primera vicepresidenta y el segundo vicepresidente, ya están, ya entregaron este reconocimiento al representante de quienes forman parte de este club. Estamos hablando del club deportivo Río Bamba Sporting Club Leones. Decíamos que dentro de esta reseña, el Río Bamba Sporting Club es un club deportivo profesional de básquet del Ecuador, que debutó en 2017 en el torneo de Liga Básquet Pro, con una participación en series menores. Los Leones de Río Bamba han tenido el honor de que algunos de sus jugadores han sido nominados a la selección ecuatoriana de básquetbol. Además, se puede contar que Río Bamba es una de las ciudades más basqueteras en todo el territorio ecuatoriano. Aparte de esta reseña, que merece ser contada para que ustedes también tengan conocimiento respecto al trabajo, la dedicación de quienes forman parte de este grupo, de esta comunidad, el club deportivo Río Bamba Sporting Club Leones, y que ya recibieron este reconocimiento de parte del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Ustedes en sintonía de Asamblea en Pleno a través de los medios legislativos. Se cumplen estos dos primeros actos formales, diríamos, antes de iniciar la sesión formalmente, que tiene que ver con el trámite de dos temas, luego de que se entone el índice nacional, que es el inicio de cada sesión. Va a tomar la palabra. La señora Bamba, que tiene el tiempo de cinco minutos. Muchas gracias. Muy buenos días con todos y con todas. Señor presidente, Henry Cork, un saludo muy especial a usted y por su intermedio a quienes entregan la Asamblea Nacional del Ecuador. ¿Quién es Río Bamba Sporting Club? Una organización que genera oportunidades de vida para niños, jóvenes, adolescentes a través del deporte. Queremos en esta ocasión agradecerles muchísimo por este reconocimiento, de manera muy especial a la ingeniera Patricia Núñez, asambleísta de la provincia de Chimborazo, ya que al reconocer a esta institución, se reconoce también a una ciudad, a una provincia, a miles de hombres y de mujeres, de niños, de adolescentes, de jóvenes, que día a día, con esfuerzo y con trabajo, engrandecen a nuestro país a través de la práctica deportiva. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos. Gracias por la intervención del representante de Río Bamba Sporting Club, Bayron Napoleón Cadena, que fue quien recibió justamente este reconocimiento por su aporte al básquetbol. Dijo que es una organización que genera oportunidades de vida a través del deporte y se reconoce a una ciudad, a una provincia a través de este reconocimiento.